Coinbase en Colombia. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Diego, qué gusto saber que haya gente latina en Coinbase. Estoy muy agradecido por la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, y pues también muy agradecidos de que toda la gente haya venido al evento, que vengan a nuestro booth y pues en general muy contentos de toda la energía que se siente acá durante el evento. Es muy interesante tener a gente extranjera, gente de toda Latinoamérica, haciendo más cosas con criptomonedas. Diego, me da muchísimo gusto que Coinbase está aquí, pero además dice Coinbase Cloud. Así que empecemos por ahí. ¿Qué es Coinbase Cloud? Bueno, todo el mundo básicamente conoce Coinbase por el exchange. Entonces tú quieres crear, bueno, comprar más criptomonedas, vas a Coinbase. Pero la parte que muchas personas no saben, es que nosotros también creamos muchas tecnologías y herramientas para que los desarrolladores creen sus propios proyectos, sus propios dApps. Entonces Coinbase Cloud es más o menos como el término general que nosotros usamos para todas las herramientas que tenemos para desarrolladores. Entonces la billetera de Coinbase Wallet, acabamos de lanzar Coinbase Node. Entonces muchas cosas de desarrollo que tú puedes decir, hey, yo necesito esto, necesito aquello, lo puedes usar. Y todo eso está ahí en Coinbase Cloud. Ya. Y tienes también como Coinbase Commerce, Pay, Wallet. La gente nada más reconoce Coinbase por el exchange, pero son un montón de servicios más, ¿cierto? Claro, exacto. Entonces, y por eso es que estamos en el evento, porque queremos conectar con los desarrolladores, con entidades educativas, con diferentes DAOs, con diferentes grupos de desarrollo, para decirles, miren, ustedes pueden usar Coinbase y pueden confiar en la, bueno, en la experiencia de Coinbase para darles las herramientas que ustedes necesitan. Entonces, sí, básicamente eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Y qué los trae Ed Bogotá? Sé que hay algunos premios, muchos hackers están diciendo y están hablando de Coinbase. Cuéntanos sobre los premios, cuántos son, cómo la gente se los puede ganar. Perfecto. Entonces, queríamos darle el spotlight, el enfoque a dos de los productos. El uno es Coinbase Wallet, la billetera, y tenemos un premio de $4,000 dólares para los desarrolladores que usen la billetera en sus aplicaciones. La otra, que es el premio más grande, es de $6,000 dólares para Coinbase Node. Entonces, ustedes directamente pueden crear su nuevo nodo, su nueva cuenta gratuita y usarla en sus proyectos y mostrarnos mañana, al final, bueno, cuando vamos a juzgar todos los proyectos y pueden competir por los $6,000 dólares. Qué emocionante, ¿no? Como estos hackers que están implementando tecnologías nuevas, con Coinbase, que también está haciendo cosas muy nuevas. Es una oportunidad súper interesante para los hackers, y que hasta les salga gratis el viaje o que empiecen un emprendimiento con esto, ¿no? Claro, claro. Y esa es básicamente la idea. Nosotros, incluso algunos proyectos que vinieron antes preguntando, yo les decía, bueno, una de las cosas importantes es no sólo lo que hagan aquí durante el fin de semana, pero que nos muestren cuál es la idea que van a hacer luego. Porque, ya sea con el dinero, con el premio, o por su propia cuenta, o tal vez trabajando con Coinbase, es muy importante decir, tenemos una idea interesante y queremos que crezca. Porque muchas veces en Latinoamérica nos hace falta como esa parte de, bueno, yo tengo las ideas, pero básicamente da continuar, continuar con la idea, seguir como siendo bastante constante y poder hacer esas ideas que crezcan. Entonces, eso es lo que queremos ver con Coinbase. Me encanta. Me encanta saber que Coinbase esté en Colombia. Me gusta que esté con los hackers. Gracias por acercarse al público en general, los hackers también. ¿Qué sorpresas vienen de Coinbase? Bueno, en los productos que ya tenemos, más features, más integraciones con diferentes tecnologías, y más integración entre nuestros propios productos. Entonces, ese es como el gancho más grande que tenemos en todos los productos, que si ustedes deciden trabajar con Coinbase, van a poder integrar fácilmente todos los productos. Entonces, claro, vamos a tener aún más productos, vamos a tener aún más capacidades de integración con diferentes tecnologías, pero sobre todo es, en general, yo creo que para Latinoamérica, es que empezamos a hablar con Latinoamérica. No es solamente como de, bueno, usen nuestros productos, sino también, bueno, vamos a tener esa conversación de qué es lo que podemos crear juntos. No, está buenísimo. Está buenísimo. Seguramente entrevistaremos a los ganadores de esos $10,000. Hay muchos proyectos muy interesantes. ¿Cuál ha sido tu favorito hasta ahora? Bueno, había un colombiano, precisamente, que en estos momentos está desarrollando una red social descentralizada, pero enfocada en la educación. Entonces, claro, hay otros proyectos que voy a ver mañana qué tan grande, o qué es lo que alcanzaron a desarrollar, pero por el momento ese es uno que me llama la atención. Vamos a ver mañana, a ver si me cambian la opinión y hay algo más interesante. Diego, muchísimas gracias. Aquí seguimos grabando en Ir Bogotá y vamos a cubrir más cosas.